¿Qué es la estrategia para el desarrollo de las inteligencias múltiples? Forma parte de todo el trabajo en la práctica, en el aula. Las inteligencias múltiples. Bueno, las inteligencias múltiples, como ustedes saben, no es únicamente la propuesta del señor Howard Gardner a partir de los 90, sino antes de él vinieron otros autores hablando de este tema. Yo les voy a un poco desarrollar todo este proceso que sirvió para proponer estas inteligencias múltiples y un poco conocer a profundidad de qué se trata. La inteligencia, algunos dicen, es la habilidad de resolver problemas y crear productos en vasto entorno de contextos. Es básicamente resolver en situaciones cotidianas situaciones problemáticas que se nos presenten en la vida diaria. Según Howard Gardner, los propone de esa manera. Quien es hábil, quien es inteligente, digamos, quien usa su inteligencia puede resolver todo tipo de problemas. Entonces, la inteligencia, de manera etimológica, se puede decir, habla mucho de la suma de la capacidad que el cerebro tiene para resolver estos problemas, para encontrar respuestas adecuadas a cuestiones específicas, elaborar productos que son necesarias, para encontrar productos que son necesarias para sí mismos, para la comunidad, en el desarrollo de la historia del hombre, se ha dado así. Siempre esa capacidad del ser humano innata es la de usar su capacidad para pensar, para crear habilidades y producir a partir de ellas objetos. Podemos añadir que la inteligencia es un conjunto, entonces, genéticamente programadas, que posee el cerebro humano y que le ayudan a buscar soluciones a esas situaciones de la vida diaria. Y que permiten cumplir objetivos, utilizar adecuadamente herramientas, elaborar nuevos productos. Howard Garner denomina estas habilidades del cerebro como inteligencias y define como las potencialidades biológicas que nos sirven para resolver estos problemas. Alcanzar diversos fines culturales, como vocaciones, aficiones y similares. Él escribe inicialmente siete tipos de inteligencia. Estos siete tipos de inteligencia, según Garner, son el lógico-matemático, lingüístico-verbal, el musical, el espacial, la kinestésica, más no la del movimiento. Ahora voy a hacer la distinción de eso, la interpersonal y la intrapersonal. Entonces, inicialmente él propone estos siete tipos de inteligencia y ya sabemos que posteriormente propone algunas otras. Esto es más, hay la propuesta del tipo de inteligencia existencialista, espiritualista, que, bueno, neurológicamente todavía no han sido probadas, sin embargo, se sigue estudiando y se va buscando la manera de probar este tipo de inteligencia que respondería al para qué existimos, por qué estamos en la tierra, cuál es nuestro fin, ¿no?, para la existencia del hombre, básicamente, ¿no? Y en el plano espiritual, que sería la inteligencia espiritual, va muy reñido con la parte moral. Bueno, eso ya son parte de otros tipos de inteligencia que están en estudio, pero que también propone y sigue, digamos, actualizando, ¿no?, toda su bibliografía del señor Garner. Garner, este, estudió en la Universidad de Harvard, trabaja también ahí, tiene una variedad de proyectos que se han aplicado en las escuelas, se han aplicado también con niños con problemas neurológicos, ¿no?, es galardonado con el Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales, ¿no?, en el año 2011. Entonces, Garner, en el 83, estableció ya ocho inteligencias. Les mencioné las anteriores y luego le incluye la inteligencia intrapersonal, ¿no? La intrapersonal, perdón, la naturalista, en el año 83, incluye la naturalista, que va muy ligado a, justamente, en la observación de la naturaleza, de la flora, la fauna. Entonces, él aumenta ya en el 83, agrega a sus estudios este tipo de inteligencia. En la actualidad hablamos hasta de 10 tipos de inteligencia, ¿no? Nació en Pensilvania en el año 43, ¿no?, estudió psicología y neuropsicología. Sus líneas de investigación se han centrado en el análisis de capacidades cognitivas en menores y adultos, ¿no? Bueno, la inteligencia, la connotación que se le daba antes era que era innato, inamovible, que nacía inteligente o no y la educación no podía ser nada. En cambio, ahora, se habla de una capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. A diferencia de lo que se creía antes, la inteligencia, según Gartner, en su bibliografía hablan mucho, en sus libros hablan mucho del desarrollo de la inteligencia, que sí, el ser humano nace con, genéticamente, ¿no?, inteligente, y conforme van pasando los años y hace adulto, desarrolla esa inteligencia, ¿no?, y la va sumando esa inteligencia. Acá tenemos las inteligencias múltiples, ¿no? Estamos, generalmente, en sus libros, en muchos de ellos, hasta el 2014, incluye sus ocho inteligencias porque están probadas, ¿no?, mediante test, mediante estudios. Como les digo, la inteligencia existencialista y la espiritual aún es en estudios. Vamos a hablar de la inteligencia lingüística. Es la capacidad de usar palabras de manera efectiva. ¿Qué quiere decir con eso? Que se usan estructuras de signos creadas por la comunicación, por el ser humano, y pese a su carácter universal, permite distinguir a algunos sujetos con una mejor disposición a manejar los formatos de comunicación en todos los niveles. Estamos hablando de esas personas que tienen desarrollado su aspecto fonológico, sintáctico, semántico, hasta el pragmático. Gartner dice que se expresa dominantemente y con facilidad para manejar niveles fonológicos y sintácticos. Esto quiere decir que es sensible al manejo espontáneo de las construcciones lingüísticas, con o sin reglas gramaticales. Los alumnos son inteligentes cuando se expresa de manera oral y escrita de manera eficiente. Los aspectos biológicos en el cerebro, llamado el área de broca, está ubicado en el cerebro en esta área, es responsable de la producción de oraciones gramaticales. Hay capacidades implicadas, la capacidad para comprender el orden, el significado de las palabras en la lectura, la escritura, el habla, el escucha, las habilidades relacionadas al hablar y escribir eficazmente, los perfiles profesionales, como los líderes políticos, hay ustedes ya en la actualidad, pues vemos personas que son comunicadores natos, los religiosos, los poetas, los escritores. La inteligencia espacial es un tipo de habilidad que consiste en transferir los sucesos en representaciones mentales, de manera de mapas, esquemas conceptuales, muy relacionado con lo que desarrollamos en aula, en función a lo que Alfred Novak nos propone también, lo que buscábamos. Ahora mucho trabajamos con ese tipo, o para desarrollar ese tipo de inteligencia, porque según Gatner, todas las inteligencias están presentes en el ser humano. Sin embargo, hay alguna que destaca más que otra. Es la manera de poder graficar y buscar soluciones a problemas, decodificar información gráfica. Los aspectos biológicos en el hemisferio derecho, en las personas diestras, muestran ser la sede más importante del cálculo espacial. Así que ya en esta línea, biológicamente ya hay una disposición para dominar ese tipo de inteligencia. Las capacidades implicadas, presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar, confeccionar bocetos, organizadores visuales, habilidades relacionadas, realizar creaciones visuales, visualización con precisión, podemos mencionar diseñadores gráficos, fotógrafos, artistas, arquitectos, publicistas, etc. La inteligencia musical. La inteligencia musical es la confluencia de un conjunto de habilidades para poder procesar las melodías, el ritmo, el timbre musical. Pueda un papel muy importante en la discriminación auditiva. Son aquellas personas que, por ejemplo, de oído, pueden sacar ciertos tipos de tonos, de melodías. Es un comportamiento placentero en función del ámbito y la cultura promotora. Es muy apreciado en la época, por ejemplo, de Mozart, donde había personas que apostaban por estos artistas porque también marca un poco la época donde se desarrollaron ciertos prodigios, por ejemplo, de la música. Entonces, eran apoyados por mecenas, por personas que les pagaban, que les podían proporcionar algún dinero para que ellos puedan desarrollar su arte. También mucho responde el tipo de inteligencia, el desarrollo de ciertas inteligencias con la sociedad también. En realidad, no es reconocida como tal. Si ustedes ven en la práctica, por ejemplo, el área de la música como curso es extracurricular. No hay un calificativo para ello. Sin embargo, dice Gartner, que el ser humano debería, o sea, nosotros como docentes deberíamos estar en la capacidad de desarrollar todas esas inteligencias. Sin embargo, se da énfasis, según, como les decía, que responde a un contexto social, a la inteligencia, por ejemplo, matemática, a la lingüística, probablemente. Pero a veces se descubran otras inteligencias que ahora en las preguntas seguramente van a surgir esas, esa es un poco esa discusión, ¿no? Luego sigue la inteligencia intrapersonal, ¿no? La intrapersonal, que no es la interpersonal, es diferente, es un tipo de inteligencia orientada a sí mismo. Conocerse, reflexionar, profundizar acerca de los sentimientos, el desarrollo del autoconocimiento, autoestima, saber en qué soy bueno y para qué, qué habilidades tengo como persona, ¿no? Reflexionar cómo es que aprendo de cierta manera qué es lo más adecuado para mí, ¿no? En el aspecto biológico, básicamente estoy ubicado en los lóbulos frontales, desempeñan un papel central en el cambio de la personalidad. Los daños, dice, en el área inferior de los lóbulos frontales puede producir euforia e irritabilidad. Los daños en la parte superior tienden a producir indiferencia, la anguidez, apatía, ¿no? Una personalidad depresiva, dice. Las capacidades implicadas son las de plantearse metas, evaluar habilidades, desventajas personales, controlar el pensamiento propio, ¿no? Un poco entra esto de la autorregulación. Les ayuda mucho para aquellas personas que tienen este tipo de inteligencia más desarrollada. Habilidades relacionadas es el meditar, inhibir disciplina personal, conservar la postura, dar lo mejor de sí mismo. Y los perfiles profesionales son individuos maduros que tienen autoconocimiento rico y profundo de sí mismos. Muy bien. La inteligencia lógico-matemática, generalmente es nuestra preocupación desarrollar esta. En la escuela, en la escuela siempre se valoriza esto, ¿no? Como una inteligencia general. El alumno con mejores calificaciones en matemática, por ejemplo, siempre es considerado como el más inteligente, ¿no? Con los planteamientos cognitivos, la inteligencia, este tipo de inteligencia es una capacidad para resolver problemas de carácter reductivo. Básicamente es eso. En un nivel de abstracción que sustenta y enriquece el pensamiento y el razonamiento de la competencia, ¿no? Sin embargo, pienso yo de que esto, o sea, para desarrollar este tipo de inteligencia, pues debe tomarse en cuenta una serie de procesos. Porque si es la capacidad de abstraer, ¿no? De luego, generalizar, llegar a un pensamiento y a un razonamiento que te lleve a la abstracción, también deberíamos en la escuela fomentar y respetar esos procesos, ¿no? Como Freudenthal lo propone, ¿no? Los niveles que propone él. Las capacidades explicadas son las de identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico, los resalvamientos inductivo y deductivo, y las habilidades relacionadas con estas serían la capacidad de identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y el razonamiento deductivo e inductivo. Los perfiles profesionales generalmente son economistas, ingenieros, científicos, ¿no? Que desarrollan este tipo de inteligencia, o por lo menos se inclinan hacia esas carreras. La inteligencia interpersonal, que no es igual a la intrapersonal, como ya habíamos visto, la intrapersonal, más que nada tiene que ver con la introspección, el conocimiento de sí mismo. En cambio, la interpersonal, que es muy importante ahora y que tiene mucho que ver con lo que propone Daniel Goleman, ¿no? en las inteligencias múltiples, y que además reconoce que tomó como base los estudios de Garner para proponer este tipo de inteligencia. La inteligencia interpersonal conforma la capacidad de relacionarse con los demás, el manejo adecuado de las relaciones humanas y la facilidad para influir en los demás, además. Concentra habilidades de imitación, de comportamiento, dramatización de distintos estados emocionales. En resumen, es la capacidad para conocer a los demás. En la escuela, se presenta como liderazgo, ¿no? Como las adecuadas relaciones humanas, aquellos niños que son solidarios, cooperativos, ¿no? Que les es muy fácil adaptarse a su medio. Incluye la sensibilidad, las expresiones faciales, los gestos, la postura. Y los aspectos biológicos son indicios proporcionados por una investigación cerebral que sugiere que los lóbulos frontales también desempeñan un papel importante en el conocimiento interpersona. Si ustedes se dan cuenta, cuando mencionamos los aspectos biológicos, es que tomamos con estos estudios, es muy importante relacionarlos con el aspecto neurológico del ser humano a nivel cerebral. Por eso es que todavía, en relación a las otras inteligencias que se van mencionando, que se van buscando, que se van anexando a toda esa lista de inteligencias que se van descubriendo, aún no tienen un asidero teórico, ¿no? Una ubicación específica en el ser humano. Por eso es que todavía no se pueden decir propiamente como, incluir propiamente como inteligencias. Las capacidades implicadas son trabajar con gente, ayudar a las personas a identificar y superar problemas. Las habilidades relacionadas son la capacidad para reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de los otros. Perfiles profesionales somos los docentes, los psicólogos, terapeutas, administradores, ahora los coach, que ahora tienen mucha vigencia. La inteligencia naturalista, que es una de las últimas que se ha incluido, es la capacidad de distinguir, clasificar, utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Incluye habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. La posee en alto nivel la gente del campo, los botánicos, los cazadores, los ecologistas y paisajistas. Incluso se puede hablar en nuestra realidad de que en ciertas regiones también desarrollan ese tipo de inteligencia naturalista. Claro que, desgraciadamente, no está bien conducida, porque vemos que, por ejemplo, en un contexto de zona rural, de campo, de personas que viven de la tierra, por ejemplo, no hay una política para que ellos puedan desarrollar y potencializar ese tipo de inteligencia. Desgraciadamente, la realidad de nuestro país es así. La inteligencia corporal o sinestésica, diferente a la que les estaba mencionando con la kinestésica, la sinestésica es en relación al movimiento, a la expresión de las ideas, del cuerpo, de los sentimientos, la facilidad para transformar los elementos, las destrezas, el equilibrio, la fuerza y la velocidad. Como así también la capacidad sinestésica y la percepción de medidas y volúmenes. Entonces, esa es la inteligencia corporal o sinestésica. Es manejar su cuerpo, básicamente. Es aquellas personas que ustedes, cuando ven, por ejemplo, un espectáculo de ballet, de ese tipo de disciplinas, o de gimnasia artística, tienen cierta predisposición a ese tipo de inteligencia porque tienen mayor flexibilidad, incluso tienen características biológicas, son hiperlapsos y desarrollan con mucho más facilidad este tipo de inteligencia. En el aspecto biológico, es el controlar los movimientos, localizar en la corteza motora y lo que permite que controlen esos movimientos. Y las capacidades implicadas son la capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-manual y equilibrio. Mucho es, muy importante es en los primeros años de vida, en las etapas sensibles del ser humano, desarrollar esto con los niños. De eso depende, básicamente, la inteligencia kinestésica depende de los primeros años, de las etapas sensibles, como decía Piaget. Habilidades relacionadas. Utilizar las manos para crear o hacer reparaciones, expresarse a través del cuerpo. En los perfiles profesionales son los escultores, los cirujanos, los actores, los bailarines, las personas que desarrollan el arte, básicamente, del movimiento. Muy bien. Quería agregar que las condiciones son indispensables para desarrollar este tipo de inteligencias. El ámbito, el campo de acción, ¿no? Es las que ayudan a desarrollar todos estos tipos de inteligencia. La creatividad no viene de la nada. Más bien, de que se desarrolle en la interacción, ¿no? Estos, estas inteligencias, ¿no? Capacidades de estudiar, de dominar la cultura. Y además, también tiene mucho que ver con la parte antropológica de la enseñanza, del aprendizaje, en cuanto a las inteligencias. Dice Garner, decía que las innovaciones, las personas se consideran creativas y no necesariamente porque desarrollan cierto tipo de inteligencia, sino que se inclinan hacia una, pero tienen presente todas ellas, ¿no? La cultura, el ámbito, el campo donde se desarrollan, ayuda a que estas inteligencias se puedan expresar y se puedan desarrollar, además, porque él dice que no es que naces con un tipo de inteligencia y te quedas ahí. Más bien, va evolucionando conforme el ser humano va madurando. Es básicamente lo que él afirma. Las escuelas modernas, dice él, tienden a disminuir la importancia de la inteligencia lingüística. Valoran más la inteligencia matemática. Y reducen la del tipo interpersonal, ¿no? Lo vemos en el aula, ¿no? No hay una preocupación porque ese alumno que es potencial, o sea, todos potencialmente líderes puedan interactuar, interrelacionarse, y eso es básicamente una debilidad de nuestro tipo de escuelas, de un corte tradicional, ¿no? Hay muchos detractores de Gartner, pero básicamente, ¿por qué? Porque Gartner, dice, tiene una apreciación muy poco, dice, ¿no se puede decir?, poco fundamentada como lo hizo años atrás Turner, ¿no? Turner hablaba de, aplicaba test para ver esto del coeficiente. Era muy importante la inteligencia medirla a través de test, ¿no?, de coeficiente. Y, pero también se llegó probablemente a la respuesta de los estudios de Gartner es que se le dio demasiada importancia a estos tipos de estudios, de estos instrumentos que se aplicaban y que en algún momento definían a la persona, podían hasta definir a la persona. Sin embargo, estos test que se aplicaban eran parte de ya una instrucción que tenían en las escuelas los niños, entonces como que no era muy imparcial, ¿no?, el asunto. Entonces, Gartner hizo estudios a partir de los años 90 en relación a esas propuestas de la inteligencia. Y él dice que todas las personas poseen esas inteligencias, pero alguna tiene más desarrollada que otra, ¿no? Los antecedentes que usa Gartner es básicamente los de Vygotsky, que desarrolla esta, o pone muy en alto lo que es la interacción, la interrelación de las personas, que las personas aprenden de otro individuo, más que aprender de manera individual. Entonces, también de alguna manera se basa en eso. Ya le había mencionado, ya había mencionado a Daniel Goleman, con su inteligencia emocional, ¿no?, que ustedes saben de que es uno de los principios para también relacionarse, ¿no?, saber relacionarse y aprovechar esa interacción de manera efectiva, ¿no? Porque no hablamos de genios, sino que no es genio aquel que tiene conocimientos, sino que puede relacionarse y puede probablemente sacarle más provecho a esos conocimientos que posee. Entonces, eso también es importante mencionarlo. Decía Gartner que las escuelas modernas no tienen una buena relación, ¿no?, de maestro-estudiante, ¿no? Y eso era básicamente lo que impedía que se desarrollen otros tipos de inteligencia, dado que, por ejemplo, para que un niño ingrese a una escuela, tenía que ser evaluado mediante un tipo de test, ¿no?, para medir su inteligencia. Y a manera de selección, este, digamos, la escuela garantizaba, ¿no?, de que se podía o no, este, trabajar con este individuo. Entonces, es una preocupación, es una necesidad conocer de este tipo de inteligencias y además ponerlos en práctica en nuestro quehacer, a través de la enseñanza, ¿no?, del aprendizaje. Es importante, entonces, el proceso de la transmisión de estos conocimientos para poderlos insertar en nuestra cultura, aprovechar además nuestro contexto, ¿no?, porque no se trata solamente de conocer las inteligencias múltiples, sino también usar estas estrategias que nos ayuden a potencializarlas, ¿no? Y cuando hablábamos de estrategias, muy importante es porque si Gartner propone las inteligencias múltiples, se puede uno sustentar en metodologías que nos ayuden a potencializar estos tipos de inteligencias. Por ejemplo, la inteligencia matemática, ¿no?, yo trabajaría esencialmente con metodologías tipo las de Montessori, ¿no?, donde a través de los que se desarrollan los periodos sensibles del niño, estamos hablando de niños de dos años, de a partir de dos años con los que trabaja el método, por ejemplo, con ciertos, desarrollando ciertas áreas, ¿no?, por ejemplo, tienen un área sensorial, y ese área sensorial tiene mucho que ver con el desarrollo de ciertos tipos de inteligencia, el área matemática, la lectoescritura con la lingüística, o sea, en realidad, para hacer una articulación de toda la propuesta de Gartner, hay mucha bibliografía que revisar, ¿no? Eso es básicamente mi conclusión, y es una gran necesidad que encontramos en el área de la pedagogía. Es así que considero yo que debemos tomar el asunto, ¿no? Las teorías relacionadas con estas inteligencias vienen desde los griegos, cuando hablaron de las facultades de la mente, ¿no? En ese contexto griego, la sabiduría, ¿no?, el desarrollo de las artes era indispensable. Sin embargo, en la actualidad, no necesariamente son las áreas o las inteligencias que más preocupación se tenga, ¿no?, en ese sentido. Luis, en la información que yo les he compartido, me parece que espero que hayan recibido en el PPT y el documento en PDF que les compartí. Cito, en realidad, sin exagerar, más de 50 actividades, actividades que se pueden convertir en estrategias, o que son parte de estrategias que pueden desarrollar en el aula para potencializar este tipo de inteligencias, como el desarrollo, jugar con enigmas, bromas, adivinanzas, problemas verbales, uso de los PAEF también, uso de computadoras, de las TICs, calculadoras, material básicamente manipulable. Les mencionaba, para desarrollar la inteligencia matemática, el uso de material concreto es básico. No estructurado, que es el que más acceso tenemos, y el estructurado, que es básico. Y que, por ejemplo, en el método Montessori, hacen una semblanza de una infinidad de material concreto que utilizan en aula. La torre rosa, la escalera café, los listones rojos, es lo que más recuerdo. Hay un método de una editorial, CLEP, que usa también tableros. En el estado han incorporado un poco más del uso de formatos matemáticas, por ejemplo. Equipo científico, para llevar a cabo experimentos. Cuando somos padres, pues nos preocupamos a veces mucho en, no sé, la empatía que tiene la maestra con los niños. A veces, cosas que no tienen mucho fondo. El tema es también preocuparnos porque, por lo menos el colegio presente las condiciones mínimas, en un laboratorio, habilitar un laboratorio en las escuelas es importante, ¿no? Para desarrollar, por ejemplo, la intuición, la inteligencia que desarrolla la hipótesis, ¿no? Para usar el método científico, incluso en concreto, se necesita para la inteligencia naturalista, se usa el método científico. Análisis estadísticos, para lógico-matemático, actividades de exploración, que es necesario para trabajar con los niños. Equipos de debate, discusiones, controversias lógicas, un juicio, ¿no? En el aula. Actividades como estas nos ayudan mucho a desarrollar el aspecto de la criticidad en ellos, ¿no? Promover el uso de enciclopedias, ¿no? Antes, hace años atrás, en la realidad no es así, pero en el Estado se propuso tener una biblioteca en el aula, ¿no? Y bueno, la idea es que tengan los niños la facilidad de acceder, por lo menos, a textos que la escuela les pueda prever. Referencias cruzadas, software educativos, ¿no? En general, las tips son muy importantes, este, tomarlas en cuenta. Análisis de medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, aplicar fichas de guías de observación, ¿no? De un programa televisivo, por ejemplo. Uso de rompecabezas, juegos lógicos, organizar visitas a museos, exhibiciones, ferias científicas, trabajar, ¿no? Desde lo concreto a lo abstracto, organizar actividades, ¿no? En el área matemática hay una caja, hay materiales, como la caja binomial, trinomial, ¿no? Quisiera que investiguen un poquito de ese tema. Trabajar la, el área de la lectoescritura, desde textos, desde material concreto, ¿no? Lijas, cajas de arena, permitir que los alumnos planteen actividades sociales y académicas, promover la tutoría, ¿no? Entre ellos mismos, ¿no? Multigrado, uso del chat, ¿no? Ahora creo que muchas escuelas tienen la opción de, este, tienen el acceso a plataformas incluso, ¿no? Que la propia escuela financia, ¿no? Asignar tareas personalizadas, proyectos. El, el aprendizaje basado en proyectos también es muy interesante para desarrollar este tipo de, las inteligencias en general, ¿no? Que parten de situaciones de necesidades, que luego hay un consenso, hay una negociación, ¿no? Y se llega, finalmente, a tener un producto. Y en el proceso, el alumno puso en práctica sus inteligencias, básicamente. Promover momentos de reflexión, valorar la función de diarios, registros. Nosotros, dice Gartner, tenemos que conocer al individuo al que vamos a desarrollar sus, preocuparnos por sus, preocuparnos por sus inteligencias, ¿no? Identificar, además, qué tipos de inteligencias o a cuáles están más orientados ellos. Entonces, es importante, por ejemplo, tomar en cuenta los recursos que tenemos en aula, ¿no? Como los registros anecdóticos, las fichas personales, ¿no? Al inicio de año, todas esas herramientas que nos sirvan para conocer qué tipos de individuos y qué tipos de inteligencias tienen más, a qué tipo de inteligencia tienen más inclinación. El diario de la maestra, etcétera, ¿no? El perfil del alumno, materiales de manipulación, jugar a los mismos, desarrollar un poco esa parte que no todas las escuelas tienen, pero por lo menos se puede incorporar en una sesión de clase, ¿no? Juego de roles, técnicas de danza, deportes, promover el procesamiento de información, llevar a cabo frecuentemente periodos de ejercicios físicos, ¿no? Y coordinación, promover la realización de artes plásticas, acompañar la información con ritmo musical y entonación, utilizar música, sonidos, cintas, hacerles escuchar música clásica en aula, ¿no? Es importante, organizar conciertos, presentaciones musicales, usar diferentes tonos de voz, trabajar con modelos gráficos, jugar laberintos, crear cuentos a partir de imágenes, ¿no? Este, un proyecto muy interesante era el que hacían en la Escuela de Fe y Alegría, hacían, este, estaban creando cuentos y los registraban en un, en una computadora a través de un, de un software, ¿no? Para crear historias, es muy interesante, fotografías, videos, ¿no? Requerir materiales científicos, ¿no? Lupas, binoculares, si no tienes el espacio de laboratorio en tu aula, pues incorporarlos, trabajar, agenciarte, ¿no? De esos materiales que son básicos para desarrollar, por lo menos, la inteligencia, en realidad todas las inteligencias, pero más que nada la inteligencia naturalista, hacer discepciones, discusiones, hay una infinidad de actividades que forman parte de estrategias que podemos trabajar, ¿no? También quería mencionarles acerca de, digamos, cómo desarrollar los tipos de inteligencia en el aula, ¿no? Estas inteligencias múltiples, en realidad deberían estar presentes en toda actividad y a lo largo de, de las acciones que vamos a desarrollar en nuestro, en nuestras escuelas, ¿no? Es importante que las tengamos muy presentes a través de estas, de, de, de las actividades que desarrollamos. Es darle la oportunidad al estudiante también a descubrir, ¿no? Para que ciertas habilidades que a veces, cuando no han sido identificadas, incluso por descubrio, ¿no? No se pueden identificar, ¿no? Pero sí dan señales, ¿no? Al momento de, por ejemplo, leer, escribir, ¿no? El niño que cuenta, que habla, que memoriza, ¿no? Tiene un desarrollo en el aula, en la inteligencia lingüística, ¿no? Aquel niño que resuelve problemas, cuestiona, trabaja números, experimenta, tiene mayor predisposición a la inteligencia matemática, por ejemplo. Aquel que canta, tararea, toca un instrumento, ¿no? Escucha música, es aquel que tiene más desarrollada la inteligencia musical. Y en muchas escuelas eso pasa despercibido, ¿no? Tener amigos a hablar, interpersonal, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que aprender a identificar. Y en función a eso, ¿cómo aprendes mejor? Trabajando con dibujos, desarrollando actividades momentales, tocando, moviendo, usando ritmo, melodías en las sesiones, compartiendo, leyendo, escuchando, trabajando, trabajando, solo, o reflexionando, ¿no? En la metacognición, que es tan importante. Trabajar un medio natural, explorar los seres vivientes, ir de paseo a un museo. O sea, todo eso debemos identificar. ¿Cómo es que aprenden mejor mis estudiantes en el aula? La oportunidad debe reconocer y desarrollar la multiplicidad de inteligencias. Entonces, es importante conocer para poder estimular en el aula el desarrollo de estas habilidades y potencializarlas. No descuidarlas, al contrario. ¿No? Identificarlas, conocerlas y ponerlas en el aula, ¿no? A través de todas estas actividades que yo les he mencionado. Túlston, ¿no? Ayudó también a comprender diferentes pruebas, ¿no? De inteligencia. Fue uno de los que aportaron para que Gartner luego propusiera estas inteligencias. Él lo hizo de manera anterior a Gartner, en el año 38, ¿no? Utilizando técnicas estadísticas, ¿no? Desde actitudes mentales. Les decía que antiguamente era definitivo, ¿no? La concepción, el concepto que teníamos de cierto individuo cuando se le aplicaba un test de inteligencia, ¿no? Para medir su CI. Entonces, las cosas han cambiado. Y por eso es que, en adelante, cuando Gartner habla de las inteligencias múltiples, habla de personas, de individuos con una capacidad natural, ¿no? Para ciertas actividades, ¿no? Una capacidad que es innata incluso en la persona, ¿no? Y que la va desarrollando lógicamente, ¿no? Las aptitudes, las habilidades diferentes, se debe, el docente debe de realzarlas y reconocerlas en sus estudiantes. Los estudios hablan que las acciones, ¿no? De la colección de potencialidades ayudan y se mejoran con la edad. Entonces, en los periodos sensibles, es importante que aprovechemos esa flexibilidad cerebral para poder incorporar y desarrollar estas inteligencias. Entonces, es el compromiso de nosotros como docentes en aula trabajar y desarrollar este tipo de inteligencias. Muy bien. Espero sus comentarios, sus preguntas. Y creo que ya podemos dejar los micrófonos abiertos o hacer la pregunta por escrito, Luis. Bien, profesora. Sí, vamos a la parte de las preguntas, ¿sí? Al momento de las preguntas. Primero, bueno, lo vamos a hacer en dos bloques. La primera van a ser las preguntas que vienen a través del chat. Y la segunda van a ser las preguntas directas que van a ser a través de las intervenciones de las manitos, ¿sí? Bien, entonces, vamos a la primera pregunta, ¿sí? Dice una pregunta, bueno, hay muchas preguntas. Tenemos una general de la profesora Maciel Castro, que dice, ¿cómo desarrollar las inteligencias en niños con problemas de atención, concentración, en niños de sexto grado? Muy bien. La preocupación de Garner también fue aplicar esta teoría en niños con problemas a nivel de aprendizaje, incluso neurológicos, donde fácilmente se identificaban también las inteligencias. Como les decía inicialmente, la inteligencia es innata. Poseemos las inteligencias en realidad, pero algunas se desarrollan más que otras. Hay el tema de los Saban, por ejemplo, que es muy estudiado porque son personas que tienen algún tipo de problema neurológico, discapacidad, a nivel neuronal. Sin embargo, por ejemplo, hay Saban que no desarrollan la parte de interrelación con las personas, pero, por ejemplo, son genios. Desarrollan mucho la memoria, el acordarse de fechas, de temas matemáticos, ¿no? Entonces, también hay ese tipo de estudios en relación a estas inteligencias. En los niños de sexto grado, al igual que los niños de los primeros, desde inicial incluso, se va identificando qué estrategias como docente debo de desarrollar con ellos, ¿no? Entonces, hay niños que tienen, por ejemplo, problemas de hiperactividad en otras realidades. Por ejemplo, en el aula se propice mucho el movimiento, ¿no? Se trabaja con esos niños a través del movimiento. Los niños con TDA, con trastornos acerca de, por ejemplo, concentración, ¿no? De atención, de concentración. También se deben propiciar actividades que, básicamente, yo ya identifiqué que son agradables para él, porque tiene una inclinación a cierto tipo de inteligencia que me va a ayudar a desarrollar eso. Por ejemplo, la inteligencia musical, la inteligencia kinestésica, ¿no? Entonces, tengo que reflexionar como docente e identificar la inteligencia, pero no solo para saber cómo aprende, sino cómo tengo que enseñar. Entonces, en relación a eso es importante que tengamos en cuenta que el aprendizaje no solamente es que el niño nace sabiendo, ¿no? Sino que en esos casos yo tengo que enseñar y aprovechar ciertas situaciones, ¿no? Que impliquen, que desarrollen el niño ciertos conocimientos, ¿no? Y hasta conocimientos motores, intelectuales, que forman parte de la enseñanza-aprendizaje. La retención de experiencias que puedo tener como en un comportamiento, ¿no? El aumento de ese conocimiento y de los poderes intelectuales, ¿no? Que pueda yo trabajar, ¿no? Y eso tiene que ser, pues, conociendo cómo es que debo enseñar a ese niño. El niño tiene que manipular los procesos didácticos de las áreas. No, no están por gusto. Los procesos didácticos te permiten, a través de actividades, que el niño desarrolle ese tipo de inteligencias manipulando, explorando, conociendo, reflexionando. Entonces, todo eso hace que sea el niño del grado que sea, pueda desarrollar sus inteligencias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesora. Tenemos también otra pregunta de la profesora Raquel María Palma Bay, este, ya, 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 perdón, ya, 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 nos pregunta, ¿estaríamos perjudicando la inteligencia lógico-matemática de un niño si lo influenciamos a otras inteligencias? Bueno, influenciar significa que no estás respetando. En teoría, según Gartner, el ser humano posee todas las inteligencias. Está en nuestro quehacer pedagógico, tenemos que identificar a qué inteligencia va a inclinarse más. Pero no quiere decir que vamos a descuidar las otras inteligencias, sino que dentro de nuestra labor tenemos que tratar de desarrollar todas. Claro que cuando se enfrente a, por ejemplo, el área de lógico-matemática y es hábil este niño resolviendo problemas, llevándolos a la extracción, va a ser más sencillo. Por eso es que de pronto los resultados en las evaluaciones van a ser más apropiados, ¿no? Adecuados. Entonces los resultados van a ser más sencillos para él, ¿no? Sin embargo, igual que en la inteligencia lingüística tendrá que desarrollarlo porque es parte de la necesidad además para que esta persona se desenvuelva, sepa leerse, sepa comunicarse. Entonces, es así. Sin embargo, en la realidad hay escuelas incluso que se preocupan, ¿no? Por un tema de marketing, desarrollan o dicen desarrollar más este tipo de inteligencia matemática, por ejemplo, porque responden a un contexto. Los padres que ven que su niño tiene mejores calificaciones en el área, que responde mejor a esta área, digamos, realzan más, ¿no? De que el niño es o no inteligente, porque es de esa manera como antes se conceptualizaba la inteligencia. Sin embargo, desgraciadamente, o sea, se van a un tipo de inteligencia en el desarrollo de la matemática ligado a lo mecánico, a lo vertical, en relación a las matemáticas, y no se desarrolla el razonamiento y no se desarrolla en un plano de las matemáticas horizontales, ¿no? Las matemáticas para la vida en el área. O sea, hay muchos excesos en el área y se den muchas escuelas que básicamente desarrollan fórmulas, ¿no? Desarrollan más el aspecto simbólico y no se proveen, por ejemplo, un aspecto de material concreto, estructurado y no estructurado para que los niños manipulen y a través de esa manipulación llegar a la representación y llegar luego a la simbolización, ¿no? Que años, estamos hablando del 84, que el método Singapur nos dice, ¿no? Y credo dental también en los niveles, ¿no? De la matemática. Partimos de un nivel situacional, luego pasamos a un nivel de representación, simbolización y un nivel general, ¿no? Entonces, es importante respetar los procesos, pero no es lo único que va a desarrollar el estudiante. Sin embargo, por ejemplo, si ustedes ven un poco o revisan un poco del método Montessori que les comentaba antes, está articulado, ¿no? Por ejemplo, el alumno que desarrolla en el sector de matemática antes, desarrolla ciertas capacidades en vida práctica, por ejemplo, ¿no? Porque ellos trabajan en cinco sectores, ¿no? Vida práctica, sensorial, matemática, y estas están muy relacionadas. O sea, no están aisladas, están articuladas. Luego, escultural, lectura, escritura, ¿no? Son cinco, cinco, este, se puede decir sectores en su aula, ¿no? Y es otra manera. Yo les pediría mucho, colega, que revisen mi bibliografía acerca de educación alternativa, ¿no? Este aprendizaje basado en proyectos. Hay mucha información de esto y que podemos incorporar fácilmente a nuestras necesidades. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesora. El profesor Edil Brando Arce Ramírez nos pregunta, de las inteligencias explicadas, ¿cuál cree usted que es la más importante? Aunque no lo crean, yo pienso, y que no, que está bastante descuidada, es la inteligencia musical. Porque he tenido experiencia, por ejemplo, en escuelas donde se dictan clases de música, incluso en las horas de receso tienen, escuchan música clásica, en las clases, en los cursos extracurriculares, se suele escuchar, está muy presente la música, y va muy ligada con los tiempos, incluso con las matemáticas. O sea, todo está en que ustedes reconozcan el tipo de inteligencia, desarrollen, ayuden a identificar, porque probablemente se están perdiendo muchos genios en la escuela, porque no hemos podido ni identificar, ni preocuparnos por desarrollar ciertos tipos de inteligencias. Entonces, ¿qué es lo que primero nos preocupa en la escuela? Ya la inteligencia matemática, o lógico-matemática, como le dice Garner, y la lingüística. Entonces, descuidamos el resto, ¿por qué? Porque con eso van a desarrollar, pues, no sé, van a pasar sus evaluaciones esenciales, que es la preocupación, supongo, ahora de los profesores de segundo grado y de cuarto, ¿no? Entonces, eso responde, decíamos, desde el comienzo del seminario, responde a un tema de contexto, ¿no? Cultural, ¿no? Entonces, incluso, si ustedes ven un poco, revisan un poco, o hacen lectura del libro de Basta de Historias, de Oppenheimer, habla de la realidad de Finlandia, ¿no? Y si ustedes leen, como en Finlandia hay una preocupación, y no por un área, sino en general, por el desarrollo integral del alumno, o sea, ¿dónde está aquello que nosotros a veces ponemos incluso hasta en nuestra visión de escuela, ¿no? De desarrollar al alumno de manera integral, cuando nos preocupa, básicamente, el desarrollo de dos áreas, ¿no? Porque responden, además, a esta preocupación por un tema de evaluación, además, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, profesora. Tenemos también la intervención de la profesora Juliana Sonia Medina Ramos. Nos manifiesta, dice, ¿cómo explicar a los padres que todas estas inteligencias son muy importantes? Ya que, como usted mencionó, se da más importancia o si considera que un niño sea exitoso, si es que desarrolla, por ejemplo, la inteligencia lógico-matemático, y no así desarrolla la inteligencia musical o la sinestética corporal u otra. Sí, muy importante. Pienso que, primero, el padre de familia tiene que confiar en la institución. Y esa confianza nace también de que la escuela de luces de cómo va a abordar estas inteligencias en el aula. Yo hace poco, hace unos días, hice un taller en provincia donde los padres, pues, su mayor preocupación es llenar cuadernos, concluir hasta la última página de nuestros libros. Y si ustedes ven, o sea, si ustedes quieren desarrollar este tipo de inteligencia, pues, no les va a alcanzar la vida, porque en las actividades que uno propone dentro de una sesión, tienen que partir de situaciones reales, de situaciones cercanas, de sus vivencias, básicamente, de su contexto. Entonces, cuando nos exigen desarrollar de pronto tal cantidad de ejercicios en matemáticas, o tal tipo de actividades en el área, es que no se da, todavía hay un desconocimiento. Si bien es cierto, tenemos el acceso a medios de información, ¿no?, de alguna manera los padres se están involucrando un poco más hasta con el lenguaje, ¿no?, pedagógico, a mí me sorprende mucho a veces, pero quienes son los especialistas somos nosotros. Entonces, cuando el padre tiene esas dudas, o tiene esa desconfianza, ¿no?, no, este, no, en esta escuela, o tildan, o etiquetan a ciertas escuelas, yo pienso que más debe de preocuparse el padre de familia en que su niño desarrolle las inteligencias y, además, potencialice aquella para lo que es bueno, ¿no? Si no, no tendríamos a estas alturas a un Paolo Guerrero, que en la escuela era muy bueno, además, ¿no?, porque estuvo en el colegio, me acuerdo, Reyes Rojos, me parece, o no tendríamos a, por ejemplo, un gran periodista como César Gilebran, ¿no?, que desarrolla mucho el aspecto de la comunicación, ¿no? Entonces, el padre de familia se tiene que acostumbrar a pensar de que su niño va a ser potencialmente más exitoso cuando desarrolle y conozca y potencialice, y la escuela contribuya también a ello, a desarrollar la inteligencia por la que más tiene, de manera innata, inclinación. Sin embargo, todas se deben desarrollar en la escuela, ¿no?, en la escuela, potencializar con actividades incluso familiares. Garner también habla mucho de la familia, que debe estar involucrada en fomentar ese tipo de actividades. Entonces, yo creo que si la escuela brinda la confianza al padre de familia, un poco comparte las actividades que hacen en aula, porque muchos padres de familia a veces se sorprenden de las actividades que hacemos en aula, que ellos piensan que solamente es copiar de la pizarra o no lo sé, ¿no? Entonces, cuando también la docente pida material concreto, pida cierta ayuda a través de una ficha técnica para que elaboren los padres, es muy interesante, ¿no?, por ejemplo, hacer talleres con padres para elaboración de material. Entonces, imagínate, llegar a un nivel abstracto en las matemáticas no parte de la nada. La escuela tiene que partir de la manipulación de material. Entonces, si la escuela, yo veo de pronto, entro al aula y no encuentro ni siquiera, no sé, unas chapas para representar a través de un tablero la cantidad, ¿no?, y hacer cierto tipo de PAEF. Y esto, ¿no?, estoy hablando solamente de material que no es estructurado, ¿no? Debería la escuela y la docente, además, buscar la forma de que la matemática, por ejemplo, se trabaje bien. Entonces, eso le da confianza al padre de familia. Yo me voy, como madre de familia, también satisfecha cuando le pregunto a mi niña, ¿y qué hiciste en clase? Y me narra todo lo que hizo, porque fue agradable, además, para ella. Entonces, eso también no hay que descuidar. Hay que dar la confianza al padre de familia en otros métodos, en colegios alternativos, por ejemplo, en mucho parte de la confianza. El padre de familia no cuestiona porque conoce cómo trabaja la escuela. Entonces, tal vez proponer un proyecto, un Open Day, un puertas abiertas de la escuela, invitar a los padres de familia a una clase. O sea, es interesante, ¿verdad? Tienen que involucrarse, pero también tienen que conocer a profundidad cómo es que trabajamos en la escuela, ¿no? No hay ningún secreto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bien, profesora. Tenemos otra pregunta más de la profesora Tenis Elisa Chispe Chagua. Ella manifiesta, ¿a partir de qué edad nos podemos dar cuenta de qué inteligencia posee cada niño? Ya. Cuando hablamos de edades en la escuela, básicamente es cuando entra un sistema, ¿no? Al sistema escolar. Estamos hablando de manera oficial a partir de los tres años. Sin embargo, la experiencia de nosotros en la realidad como padres de familia puedes identificar incluso hasta de, me parece, los primeros años de vida. O sea, desde que está el niño de pronto jugando con los bloques y tiene bastante coordinación en cuanto a poner las piezas de esos bloques. Y esos son los primeros años de vida. En ciertas metodologías que se aplican en los niños es a partir de los dos años en otras escuelas, ¿no? En realidad, a partir de que el niño ya tiene un desarrollo por lo menos ya mínimo de lo que son sus, por ejemplo, sus movimientos, su manera de desplazarse, ¿no? De manera así, a nivel de coeficiente, de aplicación, digamos, de algún tipo de instrumento, ¿no? Que en la escuela suelen incorporar, por ejemplo, a partir del ingreso al sistema educativo, en otras escuelas de manera oficial a partir de la primaria, ¿no? En realidad esto varía de acuerdo a este, el tipo de contexto que se quiera, pero en general, este, sin ser psicóloga, porque ya viene más al campo psicológico en relación al desarrollo, tú tienes, este, desde los primeros meses de vida de tu niña, de tu niño, una especie de tabla, ¿no? De en cuanto al desarrollo, por ejemplo, psicomotor, y ya te da luces, no solamente del tipo de inteligencia, ¿no? Estoy hablando de luces todavía, todavía no es determinativo, ¿no? Sino que ya te da luces de qué otras posibilidades pueda tener tu niño, ¿no? Digo yo, por ejemplo, aquellos niños que, este, se desplazan, ¿no? De manera más coordinada que otros. Tiene además que ver, está muy relacionado con lo, con el desarrollo, ¿no? De este, motor, pienso yo, y, este, incluso el, el, el aspecto biológico, ¿no? La madurez, ¿no? Para eso, eh, se puede un poco orientar acerca de, este, la teoría de Piaget. Hay una, hay una chilena, una autora chilena, Mabel Condemarín, que tiene un, un libro en específico que habla acerca de todo ese proceso, de cómo el niño va desarrollando, este, de alguna manera ciertas habilidades que me pueden dar luces de qué tipo de inteligencia puede en potencia desarrollar más, ¿no? En adelante, ¿no? Es muy importante, además, que los padres de familia identifiquen aquellas, aquellas, este, habilidades, se puede decir, porque son las capacidades que el niño desarrolla. Y, y yo, yo, yo estoy segura que cada padre de familia, si tú le preguntas, oye, tu niño, eh, ¿qué, qué ha hecho en estos días o en estos meses de, de diferente, no? Y lo tienen muy en cuenta, ¿no? Aquellos niños que, de pronto, tienen habilidad para desplazarse, habilidad para armar bloques, rompecabezas, incluso, ahí, este, habilidad reflexiva, ¿no? En cuanto, si, si hablamos ya de los otros tipos de inteligencia que aún no han sido, este, digamos, científicamente ubicados a nivel neuronal, ¿no? Este, a nivel cerebral, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que desde los primeros meses de vida, incluso. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, pregunta, Luisito? Sí, profesora, vamos con una, eh, con una última pregunta, pues, para poder dar paso ahora a las intervenciones directas. Eh, tenemos una pregunta, eh, de la profesora Raquel María Palma Yaye. Nos dice, ¿cómo puedo desarrollar estas inteligencias en niños hiperactivos, que nunca están quietos? Ya. Eh, en relación a la hiperactividad, estamos hablando de, de, el niño hiperactivo tiene, tiene necesidad de moverse, desplazarse. Eh, suele, eh, sentir frustración cuando se centra en una sola actividad, ¿no? Suelen hacer, probablemente, hasta dos cosas a la vez. Cosa que una persona común y corriente no podría. Entonces, yo pienso que el niño hiperactivo ha sido, este, en nuestra realidad, ha sido un poco ignorado, ha sido un poco dejado de lado por esta, por esta, este, condición, y que no, eh, limita, además, el tipo de inteligencia o los tipos de inteligencia que pueda tener en potencialidad más desarrollado que, que otros, ¿no? Entonces, el niño hiperactivo lo que necesita es, en primer lugar, eh, esa inteligencia probablemente kinestésica del movimiento, la tiene más exacerbada. Entonces, plantear actividades que le puedan ayudar a potencializar eso. Pero estamos hablando de, yo me imagino de la profesora en aula, con un grupo de niños, y que dentro de esos niños pueda tener dos niños, un niño hiperactivo, ya diagnosticado como tal, y además con cierto nivel, ¿no? Porque hay ciertos niveles de hiperactividad. Y, y se puede trabajar como, como es, como, como lo hace con los demás niños. Solamente si, teniendo en cuenta que ese niño probablemente, o va a terminar su actividad con mucha mayor rapidez, o va a sentir, de alguna manera, va a dejar de lado aquella actividad porque le llamó la atención otra. Entonces, tiene que tener la maestra bajo la manga dos o tres actividades paralelas para que, cuando se presente la situación, pueda darle otra alternativa. En las escuelas americanas, por ejemplo, en la parte posterior del aula, en la parte de atrás del aula, de las carpetas, ¿no? Suelen tener estas pelotas de, que las usan acá en los gimnasios, unas, unas pelotas muy grandes, ¿no? De hule. Estos niños suelen estar sentados en esas pelotas cuando hay la necesidad, ¿no? Es que se habla de un tipo de sociedad en la que hay bastante, además, este, niños con estas dificultades por X factores, ¿no? Hay muchos factores que puedan, este, hacer que nuestros niños sean hiperactivos. Entonces, de esa manera tiene que abordarse, ¿no? Sé que no somos, en su mayoría, especialistas de este tema porque nuestra área es básicamente la educación, la pedagogía. Está más orientada al área de la psicología. Pero nos tenemos que ayudar de los especialistas, de buscar información para ayudar a estos niños y hacer que también desarrollen, al igual que cualquier otro niño, la inteligencia que tiene, ¿no?, potencialmente más, a la que se inclina más. Y podría, además, ayudarlo a ser destacado, ¿no? En cierta área. Eso es lo más satisfactorio de tener, este, niños con situación, una condición de hiperactividad, ¿no? Después, este, tenemos los niños con otros tipos de condiciones también que podemos ayudar. Con Asperger, me parece, con niños con TDA. Entonces, eso es básicamente el estudio, la reflexión que el docente tiene que hacer para identificar qué tipo de inteligencia se inclina a este niño porque en relación a ella, como dice Gartner, todo ser humano posee estas inteligencias. Ahora pasamos a, me parece, las preguntas directas. A las intervenciones directas a través de la manito. Para esto es necesario que los asistentes que van a participar en estas intervenciones verifiquen si realmente está activo el micrófono y funciona para no tener, este, algunos inconvenientes y, por ende, pues, este, cerrarles el micro porque de repente no funciona, ¿sí? Bien, entonces vamos a iniciar esta parte, ¿no? Tenemos aquí unas manitos levantadas, ¿no? La profesora Maciel Castro. A ver, le vamos a dar pase a la profesora Maciel Castro. Buenas noches, profesora Maciel. Perfecto, buenas noches. ¿Profesora? Buenas noches, profesora Maciel. ¿Nos escucha? Profesora Maciel. ¿Se escucha algo? Sí, se escucha algo, profesora. Algo lejos. Sí, algo lejos. Profesora Maciel. Buenas noches. Bueno, parece que tiene problemas, ¿sí? Bueno, vamos a darle pase a otra profesora. A la profesora Valeria del Carmen. ¿Sí? A ver, vamos a darle pase a la profesora Valeria. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Bien, parece que también tiene problemas. A ver, acá hay otro profesor, el profesor Walter Junior Villanueva. Bueno, creo que ya se desactivó. Bueno, se están desactivando. A ver, vamos a ver. A ver, a la profesora María Ramos. A ver, vamos a darle el pase. Buenas noches, profesora María. ¿Cómo estás? Buenas noches. Profesora María, la escuchamos. Buenas noches, profesora María. Bien, también parece que tiene problemas. Tiene problemas con el micrófono. Vamos a ver. Ah, bueno, nuevamente se ha conectado la profesora Maciel. A ver, profesora Maciel. Buenas noches, profesora Maciel. ¿Nos escucha? ¿Profesora? Profesora. También tiene problemas. Bien. Profesora Maciel. Bien. 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 Buenas noches. Buenas noches. Sí, que la sigan escuchando ya, tal vez. A ver, acá hay otra profesora. La profesora María Ramos. Profesora María, buenas noches. Profesora María, ¿nos escucha? Buenas noches. Bueno, también tienen problemas. Es importante, señores asistentes, que verifiquen antes su micrófono, porque se presentan estos problemas. Damos el pase a los profesores que están participando y pues no se pueden conectar. Y la mayoría de esos problemas se generan pues por problemas técnicos, ¿no? De verificación, de mala conexión, de repente el equipo está fallando el micrófono y X motivos de carácter técnico, ¿no? A ver, vamos a intentar con una profesora hacia el azar, ¿sí? La profesora Susana Victoria, vamos a ver. Buenas noches, profesora Susana. ¿Nos escucha? Buenas noches. Ah, bueno, ahora sí. Sí. Adelante, profesora. Haga su pregunta. Buenas noches. Yo soy psicóloga educativa con experiencia enseñando varios años y yo pienso, es mi opinión muy personal, que las inteligencias que más deberíamos trabajar en el aula son las inteligencias, la interpersonal y la interpersonal. Porque las demás son un poco mecánicas, uno trabaja mucho con fichas, con aplicaciones, pero que el niño desarrolle su autoconfianza para poder comunicar lo que siente, lo que piensa, tanto en el aula de sus compañeros, a sus pares, como después a los padres, a los familiares, y poder manifestar su alegría, su tristeza, sus temores, es algo muy importante que se desarrolle en la infancia y durante toda la época escolar, porque eso es lo que nos va a ayudar a desenvolvernos como seres humanos exitosos en la sociedad y nosotros estamos educando para la vida. Eso a mí me parece importantísimo, porque un niño que es tímido durante su infancia, durante su adolescencia, quizás muchas veces podría llegar a titularse, a profesionalizarse, pero no llega a ser un profesional completamente desenvuelto como se espera que sean todas las personas, ¿no? Exacto. Mucho tiene que ver, Susanita, con lo que propone Daniel Goleman. Habla de la inteligencia emocional, porque básicamente la sociedad está rodeada de situaciones que no ayudan a la persona a autorregularse, a autorregularse, el autoestima también tiene mucho que ver en ese tema de la afectividad. Entonces, sí, coincido contigo. Sin embargo, Garner también habla justamente de este tema. Fue quien ayudó también, Goleman lo reconoce, a proponer su teoría, ¿no?, en cuanto a la inteligencia emocional, que es todo un tema, ¿no?, para conocer y para tomar en cuenta en el aula. Muy reñido con su especialidad, que es la psicología. Sin embargo, muy necesaria aplicarla en el aula desde trabajos cooperativos, desde fomentar el liderazgo, desde trabajar con actividades que involucren a los compañeros, desde actividades no en grupo, sino en equipo, desde que todos formamos parte de un sistema, ¿no?, para en la vida práctica ponerla, a poner todas estas, este, esta inteligencia interpersonal para el desarrollo del autoconocimiento, ¿no?, importantísimo. Muchas gracias, Susanita. Bien, vamos a darle también pase al profesor Cristian Saúl Cruz Palacios, que está, este, conectado. A ver, profesor, buenas noches. Profesor Cristian, lo escuchamos. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, profesor, con transmisión, pregunta. Adelante, profesor. Sí, buenas noches. Esto, quería preguntar sobre, con respecto a los tipos de inteligencia, ¿cuánta probabilidad hay en un tipo de educación polidocencia? Y si hay algo de aportar, ¿alguna sugerencia? Ya. Cuando Garner hizo estudios a nivel de aplicar las inteligencias en aula, por lo menos en la versión corregida del 2014, él hace, observa estas inteligencias en escuelas multigrado, ¿no? Entonces, este, sí, son aplicables, yo diría, en las escuelas, en todo tipo de escuela, ¿no? Puede ser unidocente, multigrado, polidocente. Estamos, cuando hablamos de polidocente, me parece que te refieres un poco al tema de los especialistas, ¿no? Que nos vuelven especialistas para cierta área y que, este, básicamente trabajamos esa área en diferentes grados. O sea, como que nos volvemos especialistas de un área, ¿no? Y tu preocupación es, en relación al desarrollo, por ejemplo, si eres profesor de lengua, al desarrollo de la inteligencia, voy a desarrollar únicamente la inteligencia lingüística en mi área. Sin embargo, pienso yo que, según la bibliografía que he revisado, que he investigado un poco del tema, es que está articulada, o sea, si tú te das cuenta, si bien es cierto, hay una distinción de los tipos de inteligencia, pero esas inteligencias están articuladas. No están, no pienso que se puedan tomar de manera aislada. Con un tipo de inteligencia espacial, por ejemplo, el niño interactúa, entiende el entorno, ¿no? A nivel tridimensional, y cuando hablamos de tridimensional también estamos hablando de la inteligencia matemática. Cuando estamos hablando del entender el entorno, ¿no? A nivel, no sé, de orientación, estamos hablando de la inteligencia matemática. O sea, yo pienso que las inteligencias, si bien es cierto para cuestiones prácticas, están separadas por ocho inteligencias oficiales, digamos, y hay otras dos más, ¿no? Este, no es que estén básicamente aisladas, ¿no? Una lleva a la otra. Por eso, cuando decía, este, una colega de que no, que la escuela se orienta hacia dos tipos de inteligencia, entonces sí se orienta, pero se puede aprovechar las otras inteligencias para desarrollar en el área que te corresponda trabajar, ¿no? Porque ese es el sistema, ¿no?, de nuestras escuelas. Por ejemplo, el profesor, me acuerdo años antes de estas rutas, que ahora es DCN, trabajábamos los temas transversales, ¿recuerdan? Yo pienso que las inteligencias múltiples es como temas transversales, que se desarrolla de manera especial, digamos, en cada área, pero al final se desarrollan en todas las áreas. Si hablamos de resolución de problemas, no solamente es resolver algo, sino hacer preguntarse, crear hipótesis, ¿no?, reflexionar. Entonces, forman parte de otros tipos de inteligencia que vas desarrollando. Pero estamos hablando de una inteligencia eje y otras inteligencias que están de manera subliminal, ¿no?, subyacentes ahí. ¿Otra pregunta? Bien, profesora. Bien, vamos a terminar, pues, las intervenciones ya. De parte de Ediciones Corefo agradecemos a la profesora Charo Chaguara por tan interesante taller. Así también agradecemos la participación de cada uno de los participantes. Y los invitamos a seguir participando en próximos eventos y a visitar la página de Corefo, www.corefo.com. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. 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 Gracias por ver el video.